Música Un toque de romero seguimos con condiciones distintas pero al pie del cañón porque son varias las cositas de las que tenemos que conversar La primera y para que arranquemos con pie derecho es el anuncio del laboratorio AstraZeneca que trabaja junto a la Universidad de Oxford para una vacuna contra el COVID-19 sobre su candidata estrella y es que la vacuna que más avanzada está ya presenta un 90% de eficacia según los resultados de los últimos ensayos además presenta unas condiciones logísticas mucho más sencillas de las candidatas anunciadas anteriormente por ejemplo es que la temperatura que necesita para ser salvaguardada es la temperatura que se encuentra en cualquier nevera esto la hace la vacuna ideal para América Latina tanto que los gobiernos de México y Argentina ya habían anunciado un acuerdo para producirla en sus países y desde allí poderla enviar al resto de América varios países de la región también ya tienen acuerdo con el laboratorio y la universidad para recibir la vacuna Colombia no está entre ellas pero varios periodistas desde Inglaterra confirman que es cuestión de días para que esto ocurra días también los que se esperan que pasen mientras reciben la aprobación de emergencia de parte del Reino Unido de varios países de América Latina también y es tanta su confianza en ello que ya varios laboratorios del Reino Unido empezaron la producción parece que una buena noticia en medio de tanta tragedia tragedias también las que hemos vivido en Antioquia y en el Cauca en los días recientes en Antioquia una masacre nos privó de la vida de 10 personas en Betania en el suroeste del departamento y en Argelia, Cauca, otras 5 personas fueron asesinadas en una masacre con esto ya son 76 las masacres que hemos tenido en Colombia en lo que va del 2020 en la que han muerto 303 personas una cifra increíble, impresionante y dolorosa de no creer pero es la realidad que nos tocó vivir otros que no quieren creer la realidad que tienen es el partido de gobierno, el centro democrático y es que sin que el gobierno haya llegado a las tres cuartas partes de su periodo presidencial ya ellos están pensando en quien va a suceder a Iván Duque en la casa de Nariño un nombre que ha tomado mucha fuerza es el de Tomás Uribe el hijo del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Tomás presentó una entrevista hace poco en la revista Semana en la que se fue el lanzamiento en ristre contra Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Juan Manuel Santos y varios de los rumores que rodean a su padre amanecer ahí veremos pero de hijos de expresidentes colombianos claramente cualquier cosa podemos esperar después de estos mensajes nos va a acompañar el representante y vocero del centro democrático en la Cámara de Representantes que tiene varias cositas que contarnos pilas pues, un abrazo no se lo pierdan Estás viendo Un Toque de Romero Estamos en Un Toque de Romero esta noche Santiago con un representante del departamento de Santander se preguntará usted por qué con un representante a la Cámara del departamento de Santander pues es porque es del centro democrático y es nada más y nada menos que el vocero designado por el centro democrático entonces está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Edwin Ballestero representante de la Cámara por el centro democrático buenas noches ¿cómo se encuentra usted? Diego, un saludo muy especial acá desde Santander igualmente para Santiago todos los televidentes toda esa gente tan querida antioqueña qué honor qué gusto poder estar esta noche con todos ustedes un gran abrazo acá desde Santander muchas gracias representante ¿cómo le ha ido en esa tarea de vocero del centro democrático? bueno no muy muy honrado de poder representar a todos los compañeros a 32 hombres y mujeres honorables trabajadores disciplinados hombres y mujeres que quieren mucho esta patria y que desde luego me han permitido tener el honor de ser el vocero de la bancada de Cámara de Representantes y de poder ayudar a sacar adelante una agenda legislativa y tantos temas de país tan importantes para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos desde el centro democrático y desde luego en el apoyo al trabajo tan importante que viene siendo el presidente Iván Duque hoy que es usted vocero de la bancada de gobierno ¿por qué se demoraron tanto en iniciar nuevamente las sesiones del congreso sin suspender el tema de los salarios de los congresistas? bueno las sesiones del congreso el congreso nunca ha dejado de trabajar yo creo que todos los congresistas han venido adelantando una serie de acciones de agenda en regiones de agenda legislativa que desafortunadamente por lo que toda la humanidad y toda la nación están viviendo con el tema del COVID-19 sufrió una pequeña interrupción pero hemos venido sin descanso trabajando aprobando proyectos importantes avanzando en una agenda propositiva de temas de interés y de reactivación de incentivos económicos de créditos de apoyo a los microempresarios de apoyo a una cantidad de sectores que hoy necesitan el impulso del gobierno nacional el apoyo del congreso de la república para buscar esa ruta de reactivación que nos permita juntos entre todos poder superar esta crisis tan difícil que hoy enfrenta toda la humanidad representante usted como los antioqueños no lo conocen porque usted es justamente representante de Santander esto puede ser una gran oportunidad pero usted ha tenido una amplia trayectoria en Santander en temas ambientales y la comisión en la que se encuentra en el congreso justo trata esos temas usted trabajó en la corporación autónoma regional en la defensa de la meseta allá fue incluso alcalde encargado de Florida Blanca le hago una pregunta ¿cómo encuentra usted la labor del gobierno en temas ambientales? ¿cómo la evalúa? bueno yo creo yo creo que el gobierno nacional desde la aprobación del plan nacional de desarrollo ese gran pacto por la sostenibilidad que se aprobó un plan de desarrollo presentado por el presidente de la república por el gobierno nacional aprobado por el congreso donde tiene unas metas bien ambiciosas en temas ambientales todo lo que tiene que ver con las metas de reforestación que es un buen trabajo que viene haciendo el gobierno nacional en cabeza del ministro del medio ambiente todo lo que se viene haciendo en la lucha contra los cultivos ilícito lo que se viene haciendo el trabajo también en compañía de las corporaciones autónomas regionales esa agenda regional que viene desarrollando el ministerio del medio ambiente el ministerio de minas y energía en fin una serie de acciones el presupuesto que se acaba de aprobar en el plan en el proyecto de ley que se presentó del presupuesto general de la nación hace 15 o 20 días que aprobó el congreso de la república aumentando unos recursos significativos al ministerio de medio ambiente en fin una serie de acciones que yo creo que lo que terminan es impactando positivamente toda la protección de nuestros ecosistemas estratégicos de nuestras fuentes hídricas el trabajo tan importante que viene haciendo parques nacionales naturales ahí incluso teníamos varios proyectos de ley especialmente para poder obviamente apoyar todo el desarrollo de las acciones estratégicas en áreas protegidas por lo menos esa función tan importante que cumple parques naturales que le garantiza el tema de seguridad energética señor muy buenas noches bienvenido a un toque romero yo le quiero hacer una pregunta ahora que habla usted pues de lo que ha hecho este gobierno en materia ambiental venimos y aquí voy a ser casi que el abogado del diablo porque tengo que señalar pues las licencias que se han otorgado para explotar recursos naturales el proyecto de puerto de Tribugá la amenaza sobre el páramo de Santurubán el asesinato a líderes ambientales como el último que tuvimos de la colombo española en el Chocó pero sobre todo que el gobierno apoya el fracking ¿cómo podemos evaluar eso ahora que estamos poniendo sobre la balanza lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque y su bancada en el Congreso en temas ambientales específicamente? Bueno yo creo que yo creo que primero primero que hay que plantear una una agenda propositiva que es lo que se ha venido haciendo desde que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo y vamos a hablar inicialmente de lo que tiene que ver con el desarrollo de los yacimientos no convencionales primero ustedes recordarán que quedó dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo el desarrollo no de todas las actividades de los yacimientos no convencionales sino de unos pilotos de unos proyectos pilotos que a través de una comisión de expertos de una serie de estudios de análisis de unas mesas de concertación con la comunidad de un diálogo de país que se viene adelantando por parte del Ministerio de Minas y Energía por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente se determinó poder desarrollar unos pilotos que con toda la rigurosidad ambiental con todos los estudios científicos le permitan saber al país tener la certeza científica al país cuál es el potencial que se tiene en materia de los yacimientos no convencionales eso es una oportunidad que Colombia no se puede negar entonces para ponerlo una pregunta muy cortica una pregunta muy cortica para que continúe pero antes de que pasemos el tema de los yacimientos no convencionales sí o no ¿está usted de acuerdo con el fracking? claro estoy de acuerdo con los pilotos de los yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracking y representante pero esto es un tema que no es sencillo usted dice que esto lo han tratado con la comunidad con la sociedad pero es un tema que como diríamos aquí en Medellín está muy caliente tan caliente que asesinaron a una lideresa hace menos de dos semanas en el Chocó ¿cuál es la posición del gobierno frente a esto? bueno yo creo que la posición del gobierno ha estado clara el gobierno ha trabajado para poder garantizar la seguridad de todos los líderes sociales yo creo que están los datos y las estadísticas de la unidad nacional de protección que viene haciendo un trabajo bien interesante en garantizarle la tranquilidad la seguridad y la vida a los líderes sociales pero acá hay que aquí hay que también dar una claridad y es que todo ese desarrollo de esa criminalidad que se da a través de esa cadena tan nefasta del microtráfico del narcotráfico que inicia con la siembra de cultivos ilícitos y de esa de esa puja y de esa lucha que tienen las disidencias de la UFAR y otros grupos al margen de la ley por algunos territorios es lo que hoy está tentando contra la seguridad y la tranquilidad de nuestros líderes sociales acá yo sí tengo que defender y celebrar el trabajo que ha venido haciendo el ministerio del interior en los territorios yendo hacia donde se presentan las afectaciones de la seguridad de nuestros líderes sociales y desde luego ese trabajo de esa visión de paz con legalidad que viene desarrollando el presidente Iván Duque no es culpa del gobierno y ahora que usted déjame terminar por favor no es culpa del gobierno nacional acá incluso hace unos días uno de los congresistas que también fue víctima de unas amenazas y demás reconoció reconoció lo hizo y públicamente que se trataban de las disidencias de las FARC entonces acá hay que ponerle hay que llamar a cada cosa por su nombre y son esos actores criminales que desde luego el gobierno tiene una lucha vertical para obviamente desmanterarlos y que ha venido dando unos resultados importantes en la lucha contra el narcotráfico contra el microtráfico contra la delincuencia organizada pero son estos grupos al margen de la ley los que afectan la tranquilidad la vida y la seguridad de nuestros líderes sociales y ahora que usted menciona el tema de los cultivos ilícitos representante ¿por qué el centro democrático no apoyó la legalización de la marihuana si el país lleva 40 años fumigando con glifosato y en una lucha de prohibición a la marihuana y esto no ha funcionado seguimos igual bueno primero yo creo que hay varios varios argumentos al respecto y el primero es que un país que ha vivido bajo el flagelo del narcotráfico que ha derramado miles que ha derramado que ha sacrificado miles de vidas inocentes no puede hoy darse el lujo de decir que va no no a legalizar el cannabis sino a permitir la marihuana recreativa segundo segundo sencillamente está demostrado científicamente que la marihuana lo que hace es generar unos efectos alucinógenos que se pierda la conciencia y que haya una irreflexión por parte de quienes la consumen y tercero si queremos verlo incluso desde otro punto de vista una disminución de la productividad laboral y de todas las actividades que desarrolla quienes consumen la marihuana miren yo quiero yo quiero acá darle unos datos y no es de estudios hechos en Colombia sino en países como Nueva Zelanda como Australia el 55% de estudios que se han hecho en países como Nueva Zelanda y Australia han demostrado que los trabajadores que consumen marihuana el 55% de estos trabajadores son más propensos a sufrir accidentes industriales y que el 75% de estos trabajadores tienen mayor nivel de autentismo laboral acá no estamos hablando simplemente acá no estamos simplemente hablando de un tema ideológico o simplemente de un capricho estamos hablando de un tema de la protección de nuestros jóvenes de nuestros niños y de facilitar el trabajo a los íbaros y a los delincuentes que son los que terminan afectando nuestras familias por eso en ese borrador de referendo que el presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático han puesto a discusión del país de todos los colombianos para que iniciemos una discusión porque es que este es un tema que no solamente debatir el Congreso de la República existen unos mecanismos de participación constitucional y por eso la importancia también de lo que hemos propuesto en el referendo para que sea un tema que llevado ojalá a ese tema de discusión y a un referendo sea debatido por todos los colombianos y desde luego que sean los colombianos los que tomen las decisiones frente a permitir que algo tan nefasto como permite la marihuana recreativa sea legalizado en Colombia bueno representante usted ha hablado en este momento del referendo o más bien la propuesta de referendo que ha entregado el expresidente y ex senador Álvaro Uribe y que por supuesto el Centro Democrático está acompañando no le parece bastante problemático que el país en un momento de profunda crisis está debatiéndose entre dos referendos bastante alejados en orillas ideológicas el del ex senador Álvaro Uribe y el del senador Roy Barreras ¿cómo lee usted que nos estén llevando a esta polarización en medio de la pandemia? No, yo creo yo creo que la polarización la presentan los demás sectores el Centro Democrático lo que está proponiendo es un borrador para abrir una discusión nacional donde los colombianos nos ponemos el tiempo de revisar las propuestas que allí se están presentando una agenda social representada por un programa que ha sido fundamental en esta etapa de crisis para el pueblo colombiano como es lo presentado por el presidente Iván Duque con la propuesta del ingreso solidario millones de colombianos se han beneficiado del ingreso solidario millones de colombianos han dejado de aguantar hambre porque han recibido el apoyo económico del ingreso solidario millones de colombianos pero representante esa es la gestión del presidente y cómo se traslapa esa gestión del presidente porque es que la pregunta de nosotros va a enfocar al referendo que va a polarizar en una discusión en el momento en el que el país tiene que pensar en la reactivación económica en recuperar la gente en sacar adelante el proceso de paz la JEP bueno primero el ingreso solidario es una de las grandes herramientas para la superación de la pobreza y que no haya hambre en esta crisis la idea no es que solamente sea un programa de gobierno sino que se pueda volver ley de la república para que le sirva le siga sirviendo a millones de colombianos segundo ahí se está presentando también esto es un clamor de todos los colombianos la disminución del congreso la disminución del congreso primero para disminuir los costos del estado colombiano y buscar cómo se hace una verdadera reforma política de cara a las necesidades hoy del país lo que se quiere hacer también de la mano con la justicia todos los colombianos hoy saben y está demostrado que los resultados de la JEP no son los esperados y no son los mejores se quiere también desde luego promover esa reforma para modificar la JEP o simplemente crear también una sala especial que le permita a los militares a los policías y soldados tener jueces instruidos jueces que conozcan todo el desarrollo de la operación militar de la jerarquía de toda la funcionalidad y las obligaciones militares y desde luego también se quiere proponer eso en el referendo yo creo que es un como lo ha dicho el presidente Álvaro Uribe es un borrador de una propuesta que se quiere iniciar en discusión con todos los colombianos que se está invitando a otros sectores acá no se busca polarizar a nadie acá no se está ofendiendo a nadie acá no estamos buscando revocar a nadie acá no estamos lo que queremos es seguir construyendo como lo viene haciendo el centro democrático con sus propuestas con esa agenda social representada en el ingreso solidario en el tema de la cohesión social en el tema de la disminución de los gastos del estado con la disminución del Congreso representante yo creo que hay cosas que van a ser importantes desde luego en esas necesidades hoy que están esperando todos los colombianos representante y para seguir hablando pues de política porque usted representa o es el vocero de un partido político y una bancada bien interesante cuéntenos por qué eligieron al señor Álvaro Hernán Prada el representante Álvaro Hernán Prada para la comisión de acusaciones justo cuando este señor está tan investigado por varios escándalos por la Corte Suprema de Justicia cuál es la lógica o el sentido de elegir a este señor representante en esa comisión bueno primero primero hay que decir que se trata de un proceso totalmente legal apegado al procedimiento que establece la ley quinta del Congreso de la República dentro del marco de la gobernabilidad también que tienen los partidos políticos estas instituciones desde luego que toman sus decisiones el doctor Álvaro Hernán Prada no ha sido condenado no tiene ninguna condena en este momento por parte de ninguna autoridad judicial pero es un asunto como de presentación a la sociedad porque nosotros nos debemos a los ciudadanos y uno se puede apegar a las leyes y todo pero hay una investigación de hay varias investigaciones de por medio en la Corte Suprema de Justicia y pues es como un asunto de elegancia si el señor está investigado por la Corte Suprema ¿por qué justo es a él el que se le asigna el tema en la comisión de acusaciones? bueno fue una propuesta que se había hecho porque en un caso como en Perú en Perú acabaron de tumbar al presidente de la República por una investigación bueno es una decisión que es una decisión que toma la bancada de Cámara dentro de los dentro de los los acuerdos de gobernabilidad que se toman en el interior de la bancada fue llevada a la plenaria de la Cámara de Representantes y aprobada por una amplia mayoría hace unos pocos días por parte de la de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes representante me avisan por el interno que tenemos una llamada querido Edwin ¿cómo estás? presidente ¿cómo te ha ido? qué dicha escucharte estos muchachos solo me traen a escuchar personajes ahí malucos me alegra escucharte bueno por fin por fin presidente un abrazo contento de escucharlo pero oígame Edwin yo si le tengo que decir algo que me preocupa me llegó ese pasquín del espectador y dice que usted le habría ordenado a una de sus asistentes votar en plenaria dígame que es mentira no, no, no no fue cierto presidente eso no fue cierto fue una fue una una conexión que hicimos del equipo del equipo de ella yo estaba yo estaba ahí registrado en ese momento y inmediatamente nos conectamos a nos conectamos a la sesión plenaria aclarando la situación pero oígame Edwin entonces en medio de tanto escándalo yo si quisiera invitar a una reflexión como hacemos para que no nos vuelvan a pasar esas cosas esos compañeros que no cuidan sus comunicaciones como esa callita daza o como esos audios que le sacaron al embajador santos bueno mucha prudencia presidente mucha prudencia bueno representante para ir finalizando con esta entrevista nos gustaría nosotros conocer la posición de la bancada del centro democrático sobre el tema de la paridad de género en las corporaciones públicas que piensan ustedes de eso el centro democrático el centro democrático ha estado totalmente de acuerdo con la paridad de género de hecho se ha propuesto inicialmente se propuso por parte de uno de los congresistas también de la bancada apoyado por toda la bancada de cámara y varios miembros del senado un proyecto para no solamente reducir el congreso sino en el sentido también de equilibrar más la participación de las mujeres en la lista no solamente al congreso de la república sino también asambleas y consejos estamos en absoluto en absoluta concordancia con esa con esa oportunidad para que las mujeres puedan participar en la conformación de esas listas yo creo que le hace bien a la democracia le hace bien le hace bien al país y vamos a estar respaldando el desarrollo de la participación de la mujer representante muchas gracias por habernos acompañado esta noche en un toque de Romero bueno no muchas gracias un saludo muy especial para todos acá desde Santander un abrazo y muchas gracias por la invitación Diego estuvo la postura del representante a la cámara Edwin Ballesteros ustedes y nosotros le ponemos un toque a Romero que tengan una feliz noche un saludo y nos vemos en un saludo y nos vemos en un saludo Gracias por ver el video.